Y a bailar o bailar con Ken Pati, con mi marientito el Montaguirino y los charros de Luchito Rafael, este catarrito en pulpares y salud para mis amigos de Montaguirina y Cabrero Güey y como canta marientito Montaguirino, ¿cómo dice? Le dicen el catarrito, toda la gente lo quiere anoche se fue una fiesta, con la rosa y con la negre Le dicen el catarrito, toda la gente lo quiere anoche salió una fiesta, con la rosa y con la negre Ay catarrito, ay catarrito, con tus mujeres, ten cuidadito Ay catarrito, ay catarrito, con tus mujeres, ten cuidadito ¿Cómo dice? ¡Jale! ¡Justo! ¡A vos parientes! Y ahora dejo con ustedes a mi amigo Rafael, apliquenme parientes Un día se le enojaron la rosa y la negre Y se lanzó a la vida, con la juana y la Mercedes Un día se le juntaron la rosa y la colateres Y se lanzó a la vida, con la juana y la Mercedes Ay catarrito, ay catarrito, con tus mujeres, ten cuidadito Ay catarrito, ay catarrito, con tus mujeres, ten cuidadito Apliquenme parientes con tu alma Y las palmas ¡Sí! 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 Esto que yo les cuento, es lo que me ha pasado Salió en busca de lana, y llegó atrasquilado Esto que yo les cuento, es lo que le ha pasado Salió en busca de lana, y llegó atrasquilado Ay catarrito, ay catarrito Con tus mujeres, de cuidadito Ay catarrito, ay catarrito Con tus mujeres, de cuidadito ¡Y sube la manito! ¡Hey! ¡Y sube la manito! ¡Hey! Y así nos vamos siempre revelando el estilo original Junto al gran maestro, el consejerino ¡Y se acaba, viejito! ¡Salió! 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 ¡Salió!